¡Presidente! No, mire, nosotros aquí en Galicia sabemos muy bien lo que nos jugamos, ¿no? No nos jugamos cómo le vaya al gobierno central, porque eso ya está decidido desde hace casi un año y el gobierno central tiene todavía tres años de tarea por delante. Aquí lo que nos jugamos es cómo nos va a nosotros, cómo le va a Galicia. Y este gobierno que salga de las urnas tendrá un mandato superior al que tenga el gobierno central. Por lo tanto, nos jugamos los próximos cuatro años y los gallegos nos jugamos nuestra capacidad para intentar salir de la crisis económica. Por lo tanto, aquí jugamos, el partido es Galicia y el campo es Galicia y el resultado afectará Galicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!